¿Qué tanto debe de preocuparme una extrasístole? Bueno, depende de qué estemos hablando. De una extrasístole auricular, que es la que se forma en las cámaras pequeñas, que están en la parte, podríamos decir, superior del corazón. Bueno, que por supuesto que depende del enfoque, porque una está más hacia atrás. Pero bueno, las cámaras pequeñas, que son las que llevan la sangre hacia los ventrículos, o bien, si suceden en los ventrículos, que son las cámaras grandes. El derecho, que es el que lleva la sangre hacia los pulmones, y el izquierdo, que es el que manda la sangre oxigenada, que proviene de los pulmones, a todo el cuerpo a través de la aorta. Entonces, no es lo mismo una extrasístole en una aurícula, que prácticamente todas, pues, pasan desapercibidas, y si llegan a sentirse, si acaso son como una palpitación, pues, ahí, apenitas, perceptible, muy leve, que en el electrocardiograma se puede ver como una P, así pronunciada, con un complejo QR. La P es esta onda que tiene esta forma, y el complejo QR es el que tiene esta forma, que seguramente lo has visto en las series de Grey's Anatomy y esas payasaditas que hay en la televisión. Entonces, en ese contexto, prácticamente, nunca van a tener ninguna implicación en una persona. Y, de hecho, hasta un 80% de personas han tenido en algún momento de su vida algún extrasístole. Y esto, sobre todo, pues, cuando se exponen, ya sea a un ejercicio extenuante, sobre todo si no durmieron bien, si no desayunaron, o si no comieron, si están cansados, si están deshidratados, o quienes han usado alguna bebida energizante. Ahora, las extrasístoles ventriculares, más o menos 1.6% de personas sanas de menos de 20 años pueden presentarlas. Esto se incrementa a 2.3% de la población por arriba de los 50 años. ¿Cuándo pueden ser problemáticas? Bueno, si en un electrocardiograma, así hecho de forma fortuita, se encuentra una extrasístole ventricular, en la que vamos a encontrar que hay una ausencia de esta onda P, o sea, está plano el electrocardiograma, y de pronto se ve un QR grueso, ¿no? Y además prematuro, o sea, se encima a los otros complejos. Entonces, si eso se llega a ver en un electrocardiograma, hay que estudiar a detalle este paciente. Si en un monitoreo, a lo largo de 2 minutos, se encuentra más de una extrasístole ventricular, hay que ver si no hay de fondo alguna enfermedad orgánica del corazón. Y esto va desde consecuencias de la aterosclerosis, o sea, cuando las arterias se engrosan y se degeneran, por ejemplo, a personas que son diabéticas, hipertensas, que tienen los lípidos altos, especialmente el LDL, o bien alguien que tenga algún problema del sistema de conducción, como el síndrome de abrugada, o como el cuté largo. En estas personas hay que tener cuidado, sobre todo, con ciertos medicamentos, que eso incluye antibióticos. Esto sobre todo lo digo porque justo recién publiqué un video, en la cual sí le di en la torre a una mujer que anda recomendando antibióticos como si fueran juguetes. Hablando de eso, un antibiótico que se puso súper de moda, que a pesar de que no sirve para nada en COVID, se estuvo dando mucho, la citromicina, es de los que pueden prolongar el cuté. Entonces, por eso hay que tener cuidado y hay que tomar decisiones basadas en la evidencia y, por supuesto, en el conocimiento. Así que, si son extrasístoles aisladas, no hay nada que preocuparse. Pero si una extrasístole, sobre todo ventricular, se acompaña de síntomas, es decir, falta de aire, agotamiento, o incluso desmayo, eso es muy mala señal y definitivamente, sí o sí, tiene que hacerse una intervención fuerte de cardiología, porque muy probablemente requieras de un desfibrilador autoimplantable, en el cual, pues eso se conecta directo a tu corazón y evita que haya muerte súbita, que es algo que puede suceder. Pero la gran mayoría, en conclusión, suelen ser de naturaleza benigna. Pero por ello, hay que ver a cardiología y de preferencia a algún experto en arritmia.